Siba Inu, lo que necesita saber antes de convivir con él. El Siba Inu es una raza de perro originaria de Japón, conocida por su agilidad e inteligencia. Este perro de tamaño pequeño a mediano posee un pelaje doble que puede ser rojo, negro y bronceado, o sésamo. Su expresión audaz y ojos vivaces reflejan un espíritu intrépido. El origen del Siba Inu se remonta a miles de años atrás, siendo la más antigua de las razas japonesas. Inicialmente fueron criados para la caza en terrenos montañosos, lo que explica su gran resistencia y agilidad. Con el tiempo, esta raza se convirtió en un símbolo de buena fortuna en Japón, ganándose un lugar especial en la cultura y los hogares de este país. El temperamento de un Siba Inu es una mezcla de independencia y fuerte voluntad. Son conocidos por su dignidad y reserva, especialmente hacia los extraños, pero también muestran una lealtad y afecto profundos hacia sus familias. La importancia de la actividad física regular para un Siba Inu no puede ser subestimada. A pesar de su tamaño compacto, esta raza tiene niveles de energía sorprendentemente altos y requiere ejercicio diario para mantenerse saludable y feliz. Las actividades como caminar, correr y jugar les ayudan a quemar energía y mantener su mente estimulada. La socialización temprana es crucial para el desarrollo de un Siba Inu equilibrado. Introducirlos a una variedad de personas, animales y entornos desde una edad temprana puede ayudar a minimizar su desconfianza natural hacia lo desconocido. Una socialización adecuada contribuye a su bienestar emocional y facilita su integración como miembros amables y seguros de la familia. El entrenamiento de un Siba Inu requiere paciencia y consistencia, dada su naturaleza independiente. Emplear técnicas de refuerzo positivo y empezar desde temprana edad son claves para su éxito. Establecerse como líder respetuoso sin recurrir a métodos de entrenamiento duros es esencial para desarrollar una relación de confianza. Comprender la comunicación del Siba Inu es fundamental para fortalecer el vínculo con tu mascota. Sus ladridos, posturas y expresiones faciales ofrecen pistas sobre sus sentimientos y necesidades. Atender a estas señales permite responder de manera adecuada, evitando malentendidos y reforzando la conexión entre el perro y su dueño. El cuidado del pelaje del Siba Inu es más que una cuestión estética. Cepillados regulares ayudan a distribuir los aceites naturales de la piel, manteniendo el pelaje brillante y saludable. Además, es una excelente oportunidad para revisar la aparición de posibles problemas de piel o parásitos. Las necesidades dietéticas de un Siba Inu deben adaptarse a su edad, tamaño y nivel de actividad. Una alimentación balanceada y de alta calidad es crucial para su bienestar general. Consultar a un veterinario sobre la dieta más adecuada garantiza que tu Siba Inu reciba todos los nutrientes necesarios para una vida sana. El Siba Inu es una raza que se adapta tanto a la vida en apartamentos como en casas con espacio exterior, siempre y cuando se cumplan sus necesidades de ejercicio y exploración. Es crucial ofrecerle paseos diarios y juegos activos para mantenerlo contento. Viajar con un Siba Inu requiere preparación para garantizar su seguridad y comodidad. Utilizar un transporte inadecuado, realizar paradas frecuentes para que se ejercite y se hidrate, y mantener una rutina similar a la de casa ayudará a que el viaje sea una experiencia positiva tanto para el perro como para su propietario. La integración de un Siba Inu con otros animales debe hacerse gradualmente y bajo supervisión. Su instinto territorial puede llevar a confrontaciones, por lo que es esencial enseñarle desde temprana edad a socializar correctamente. La paciencia y la constancia en estos encuentros facilitarán relaciones armoniosas a largo plazo. Los costos de mantenimiento de un Siba Inu no deben subestimarse. Aparte de la alimentación y cuidados veterinarios regulares, se deben considerar gastos en entrenamiento, higiene y elementos para su comodidad, como juguetes y accesorios. Establecer un presupuesto mensual ayudará a cubrir todas sus necesidades sin imprevistos. Reconocer el comportamiento de alerta en un Siba Inu es crucial para asegurar su bienestar y el de su entorno. Los ladridos excesivos, posturas rígidas o el evitar contacto visual pueden ser señales de que algo no está bien. Es importante observar estos signos y actuar con calma, buscando la causa subyacente del estrés o malestar del perro. La adaptabilidad climática es un factor importante para los Siba Inus. Originarios de Japón, estos perros son bastante resistentes a variaciones de temperatura, pero es fundamental proporcionarles refugio y confort durante extremos climáticos. En verano, asegúrate de que tengan sombra y agua fresca disponible, en invierno, un lugar cálido donde resguardarse es imprescindible. El instinto de caza del Siba Inu puede presentar desafíos, especialmente durante los paseos. Mantenerlos con correa y en áreas seguras es esencial para prevenir que persigan pequeños animales. La estimulación mental, a través de juegos que imiten la caza, puede ayudar a satisfacer este instinto de manera controlada y segura. La muda de pelo es un aspecto natural en la vida de un Siba Inu, siendo particularmente notable dos veces al año. Preparar tu hogar con herramientas adecuadas para el cepillado y la limpieza ayudará a manejar el pelo suelto. Además, acostumbrar a tu Siba a una rutina de aseo desde temprana edad facilitará este proceso. Los juguetes y el entretenimiento no solo son esenciales para la felicidad de tu Siba Inu, sino también para su desarrollo mental y físico. Elegir juguetes que estimulen su curiosidad y les permitan gastar energía es vital. Los rompecabezas de comida, juguetes interactivos y las actividades de juego al aire libre son excelentes opciones para mantener a tu Siba Inu contento y activo. La paciencia es crucial en el entrenamiento de un Siba Inu. Su naturaleza independiente y fuerte voluntad requieren un enfoque tranquilo y consistente. Celebrar los pequeños logros ayuda a fortalecer la relación entre el perro y su dueño, fomentando un ambiente de aprendizaje positivo y mutualmente respetuoso. Lidiar con la terquedad característica de un Siba Inu puede ser un desafío. Entender que esta terquedad es parte de su encanto requiere adaptarse y encontrar maneras creativas de motivación. Usar refuerzos positivos y variar las rutinas de entrenamiento puede ser efectivo, convirtiendo la obstinación en un camino hacia el éxito. La tendencia a la limpieza de un Siba Inu es notable. Este rasgo distintivo facilita aspectos del cuidado, como el entrenamiento para ir al baño. Aprovechar esta inclinación natural por la limpieza puede ayudar en el mantenimiento de un hogar armonioso y en la higiene del animal. Elegir un criador responsable de Siba Inus es fundamental. Un buen criador se preocupa por la salud y el bienestar de sus cachorros, garantizando un inicio de vida saludable. Investigar, visitar las instalaciones antes de la adopción y conocer la línea genética puede asegurar que tu nuevo compañero tenga el mejor comienzo posible. Los chequeos veterinarios regulares son cruciales para mantener a tu Siba Inu en óptimas condiciones de salud. Estas visitas permiten detectar a tiempo cualquier problema de salud y aplicar las vacunas necesarias. No subestimes la importancia de un seguimiento profesional para asegurar una vida larga y saludable a tu mascota. La expectativa de vida de un Siba Inu puede alcanzar los 15 años con el cuidado adecuado. La ansiedad por separación puede ser un desafío en los Siba Inus, dada su fuerte conexión con sus familias. Implementar rutinas antes de salir y proporcionar juguetes que le mantengan ocupado pueden ayudar a manejar su estrés. La paciencia y el entrenamiento gradual son claves para superar este problema. Asegurar una identificación adecuada para tu Siba Inu es vital. Un microchip y placas de identificación actualizadas son la mejor combinación para garantizar su seguridad. En caso de que se pierda, estos métodos aumentan significativamente las posibilidades de reunirte con tu mascota. Preparar tu hogar para la llegada de un Siba Inu implica asegurar espacios seguros y libres de peligros. Esto incluye establecer un área cómoda y propia para que pueda descansar y sentirse parte de la familia desde el primer momento. Tratar con un Siba Inu que tiene tendencia a escapar requiere medidas preventivas como asegurar el perímetro de la casa y el jardín. Además, es importante enseñar el comando venir desde una edad temprana, lo que puede ser vital para recuperar al perro de manera segura en caso de que logre escaparse. Enseñar comandos básicos a un Siba Inu es un paso fundamental para establecer una comunicación efectiva entre el perro y su dueño. Comandos como sentarse, quedarse y venir son esenciales y pueden ser enseñados mediante el uso de recompensas y refuerzos positivos, aprovechando la inteligencia y la capacidad de aprendizaje de la raza. Si te gustaría más sobre el tema del entrenamiento te invitamos a visitar el enlace de la descripción. Tener un Siba Inu es una experiencia gratificante que viene con responsabilidades específicas. Su independencia, lealtad y peculiar personalidad los convierten en compañeros únicos. Sin embargo, es esencial comprometerse con su bienestar, desde el entrenamiento y la socialización hasta el cuidado de su salud, para asegurar una vida plena y feliz juntos. Así que, queremos escucharte. ¿Qué fue lo que más te sorprendió sobre el Siba Inu? Te invitamos a participar dejando tu comentario y un pulgar arriba. Te enviamos un saludo perruno y nos vemos en el siguiente video.